¡Suscríbete al canal! Esta beta ya es la tercera demo, si contamos la alfa y la beta cerrada que hubo, es ya la tercera demo que tenemos de For Honor, y en esta beta de For Honor me he dedicado muy fuerte a mejorar el Samurai Kensei, porque las novedades de la pasada beta eran el Samurai Nobushi y la Pacificadora. Los personajes se diferencian mucho, bastante entre ellos, hay algunos que son muy fáciles, como por ejemplo este, Vanguardia, la Guardiana, es muy fácil de manejar, una para mi, la verdad, una de las mejores. Este señor con el escudo me parece que está rotísimo, al igual que el placaje que nos hace el vikingo, el vikingo también está muy chulo, pero el placaje me parece que está roto por todos lados. Cuando haces un duelo contra uno de estos y hay un precipicio, te liya. Bien, el que he mejorado mucho es el Samurai Kensei, que ahí lo veis, que he hecho una mujer y tengo pues diferentes grafitillos de estos que he puesto ahí, equipamiento, que porque es que hay que mejorarlo. Y hay que ver lo que cuesta de subir de nivel y la mierda que te dan por deshacer material, porque es que cuesta mucho. Otro personaje que me encanta es este, lo que pasa es que no lo tengo desbloqueado, que es el Orochi. Es más difícil de manejar que el Kensei, pero es mucho más rápido y eso puede jugar mucho a nuestro favor. Bien, vamos a ver si hay una partida, porque la beta cada 2x3 se cae en las partidas o no encuentra jugadores. Pasan muchas ñardaditas, es lo que suele pasar en las betas, vamos, para eso están. Esto es un pequeño minijuego que hay de conquista. Espero que los Samuráis hayan ganado mucho terreno. Pues parece que sí. Los que están perdiendo... Perfecto. Vale, ahora después de 5 minutos me ha dejado. Lista de recompensas. Pues bien, aquí tenéis un mapa y nosotros tenemos que ir conquistando, dependiendo de la facción que seamos, pues tenemos más terreno o menos. Aquí vemos que la facción de los Samuráis está ganando por goleada. Y yo que me alegro porque... Porque vamos, porque soy Samuráis. En la pasada beta, la cerrada, los vikingos ganaban por paliza. Los pobres, los que siempre están perdiendo son los caballeros medievales. Órdenes, a ver qué podemos tener por aquí para... Bueno, lo que voy a hacer es a jugar a un dominio. Actividad muy alta. Jugador contra IA. Vamos a jugar. A ver si encuentra a gentecilla jugando. Y una cosa muy negativa de este modalidad de juego es cuando en tu grupo hay bots. Si hay uno, aún aún se puede jugar contra otros cuatro jugadores. Pero cuando en tu equipo sois dos personas y dos bots, ojo, cuidado, peligro. Porque es que vais a perder seguro. Bien, esto empieza. Y me voy a escoger... Aún no lo tengo todo completado, no lo tengo todo desbloqueado. Me voy a escoger el Samurai Kensei. Y a ver los otros que se escogen. El escenario es en el Japón feudal. Puente del santuario. Es un nivel que me gusta bastante. Porque además hay trampas que puedes manejar. Un vikingo. A ver, ese también es un Kensei. Y espero... Vale, perfecto. Vale, personaje roto con su escudo. Pero bienvenido, o sea, ya. Lo malo es que Robotic 246 tiene nivel 1. Y ahí tenemos a los enemigos. A los rivales. Que son, pues, cuatro personas. No hay ningún tipo de bot. El peligroso será el de nivel 15. Que nos pondrá las cosas muy difíciles. Y entre ellos solo hay uno de la facción Samurai. Exactamente no es el que es el personaje Samurai. Sino el tal Perkyport. Esta es la facción Samurai. ¿Cómo lo sé? Pues porque su escudo es cuadrado. Los Samuráis tienen el escudo cuadrado. Después el redondo son los vikingos. Y estos en forma de triángulo. Los caballeros medievales. Bien. A ver si empieza esto. Ahí tenemos ya que atacan ahí. Y esto empieza. Este videojuego me está gustando muchísimo. Me está gustando mucho, mucho, mucho. Lo que no sé es la cantidad de mapas que tendrá. Y cuánto durará el modo historia. Aunque me temo que el punto fuerte pues no es el modo historia. El modo historia será bastante requeteñordo. Y... A ver... Ahí tenemos... Siempre hay que hacer esto. Mierda. Ya son tres contra uno. A ver si... Ya. Huye. ¡Ah! Mierda. Que me canso. Que me canso. ¡Que me canso! ¡Ah! Estaba cansado y no podía esquivar. Y esto es lo que mola. Las combinaciones que... Que puedes hacer. Que por cierto puedes comprar muchas más y las puedes cambiar. Y este que hace aquí. Que podrías estar ayudando perfectamente. Pero no. Estás tocándote ahí los huevecillos con las dos hachas. ¡Venga a pelear! Me da a mí que vamos a perder muy fuerte. Venga ahí. Los dos samuráis. Katana en mano. Que por cierto. Ahora que recuerdo que he visto esta katana que es más grande de lo normal. Hay un vídeo que han hecho los de Ubisoft. Con Mardakaskos. Donde crean... Vale. Una ejecución de las guapas. ¡Toma! Adiós a la cabeza del vikingo. Donde hacen una katana de estas. Con Mardakaskos. Mardakaskos es un actor de películas de acción. Que pega unas patadas espectaculares. Y que si os gusta. Os recomiendo... Pues verlo. A ver. Vamos a por el punto A. Espero que no haya nadie. Capturando. Suelen venir por este tunnel. Yo me voy. Me lo he capturado. Nos vamos a la C. Que están ahí los cabroncetes. Estos hay que ayudarlos. Matando al gentío. Vale. Y de esta forma. Tenemos la base B. Venga a la C. Nos están ganando. Es lo que yo me esperaba. ¿Qué haces? Esto también es un detalle. Claro. Yo tengo la katana más grande del normal. Y eso hace que cuando estás en un sitio. Que hay por ejemplo. Por ejemplo. Esta columna. Pues. Mierda. Le he dado. A mi compañero. Pues. Tropieza. Y eso es un detalle muy chulo. Y que tienes que tener muy en cuenta. A la hora de atacar. Venga. Pero ataca. Ah. Venga por él. Ah. Que tengo por detrás el vikingo. Cabrón. Ah. Me ha matado. Es que es imposible. Ahí había. Ahí había un momento de locura. Que es que no veía nada. Uno de los problemas del Samurai Kensei. Es que corriendo. Es muy lento. Y. Cuando tengo que huir. La verdad es que. Muchas veces. Aunque. Estoy peleando. Es que. Casi todos los personajes son más rápidos que él. Y. Me dan por la espalda. Encima. No había visto al vikingo. A ver. Vamos al punto C. Porque veo que lo están pillando. No veis. Lo lentillo que es. Esto tendría que. Que mejorarlo. Lo malo. Es que. Al mejorar. Eh. La velocidad. A la hora de correr. Pues. Bajan. Otros atributos. Como por ejemplo. Pues. Los. Los ataques. Eh. Quítate de ahí. Coño. Ah. Mierda. Ha hecho venganza. Y tengo que salir pitando. Ahora es mi turno. Vamos. Montete. Ahí. Te quería llover. Eh. Venga. Decapitado. Has muerto con honor. Eh. Lo que estaba diciendo. Eh. Si yo mejoro mi velocidad. Eh. Otros atributos. Pues bajan. Y yo tengo que buscar. El. Ah. Mierda. Yo lo que tengo que buscar. Es el equilibrio. Eh. Después. Eh. Un consejo. En. En. Por honor. Es. Ir siempre. Eh. Dos contra uno. Eh. La mayoría de veces. A no ser que. El otro tío sea. Muy bueno. Eh. Siempre. Si vamos. Dos contra uno. Vamos a ganar el combate. Eh. Pocas veces yo peleando contra. Contra dos rivales. Eh. He podido ganar. He podido contarlo. Aunque lo que. Eh. Lo he hecho. Más que pelear. Era aprovecharme del entorno. Mierda. ¿No veis? Ahora por ejemplo. Hay tres. Hay uno. Dos. Tres. Cuatro. Es decir. Hay cuatro contra mí. Es que es imposible ahora que yo pueda. Lo que tengo que hacer es. Ir con mi amiguete. Ya tengo. Dos. Ah. Esta te la comes. Perfecto. Adiós al vikingo. Últimamente. Este. Este. Este vikingo. Este vikingo pobre. Lo estoy matando cada dos. A ver. A ver. A ver. Si puedo. Mierda. No puedo. No puedo recuperarle la vida a mi amiguito. Vamos a ir a hacer espacio para que puedan. Mira. Cuidado. A ver. Cuidado. 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 Este. Lo malo. Es que corre más. Buah. Cabrón. Hostia. Dos para uno. Cuidado. Corre. Mierda. Esto es lo que suele pasar. Cuando vas dos contra uno. Pues ves una muerte muy cruel. Por ahora vamos ganando. No vamos ganando de mucho. Me podrías resucitar. Pero veo que no te da la gana. Pues muy bien. Después. El compañerismo sobre todo. Vamos para allá. A ver. Puedo ir de Strangis. Por esta parte. Y. A ver si puedo coger. Lo que es. La. La base. Ahora ellos ya parten con ventaja. Muerte súbita quiere decir que cuando te matan ya no vuelves a reaparecer. Así que vamos a coger. A ver. No dejamos de mover porque puede venir. En cualquier movimiento. Uno. A ver. Que ocurre ahí. Tenemos la A. La zona B perdida. Mierda. A ver si así adelantan nuestras tropas. Y podemos hacernos con la. Perfecto. A ver. A ver. La C. Vamos a la C. Ahí. Ahí está este. No le he dado de mi abro. Corre, corre. Como corre. El cabroncete. Lo que va es a la A. También de paso. Para capturarla. Y. Y coger vida. Ah. Mierda. Hay dos. Voy a morir. Voy a morir. Pero da igual. Lucharé hasta el final. Mira. Pues el final. La muerte. Mierda. Vamos ganando de. 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 De 100. Y a ver. Tenemos la B. La que falta es la A. Donde están los otros. Todos están luchando. En. En el punto A. Quieren dominarlo. Hacen bien. Y vamos. Ahí. A por ellos. Es que están todos. Tío. A ver. Un poco de herida. Ahí. Venganza. Ah. Como ha esquivado. Este es bueno. Este. Este mamoncete es bueno. No has contado con esto. Ah. Mierda. Perfecto. Tío. Venga. Pam. Fuera cabeza. A ver si. Vale. Vale. Vamos ganando. Perfecto. Pues. Hemos ganado. A ver. En qué posición. He quedado. Creo que. Si no hubiera sido. Gracias. A ese momentío. Mira. El primero. Pim. Pam. Aunque en primero. En puntos. Uno. De otro grupo. Y las recompensas. Dependiendo del nivel. Que. Que tenemos. Pues. Tenemos. Diferentes. Recompensas. Estas recompensas. Ahora lo veréis. Siguiente. Sube la experiencia. Ahí vemos. Pues. Que. Sube. Suben dos cosas. Pero baja una. Es de nivel uno. Lo que podemos hacer es. Equiparla. Mejorar. O. Desmantelar. Lo que. En este caso. Yo tengo mucho mejor equipo. Así que. Lo que voy a hacer. Es. A desmantelar. Y de paso. Tengo. Cinco de. De hierro. De lo que sea. Para poder mejorar. Pues. Equipamiento. Que. 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 Que tenga. Más nivel. Y bien. Yarders. Esto es. Lo que nos ofrece. La beta. De. De. For Honor. Lo dicho. El videojuego sale. El 14. De. De febrero. Y ya está ahí. Ya está ahí. Vamos. Es un videojuego. Que. Que. Le tengo. Muchas ganas. No sé si. Si lo tendré. Desde. Desde el principio. Y podré ofrecer. Algunos gameplays. Pero es un videojuego. Que. Que. Seguro. Caerá. Bien culpables. Recordad. Suscribir. Y darle al like. Me podéis seguir. En. Twitter. En Instagram. Y donde os dé la gana. Y bien. Nos vemos en más gameplays. Adiós. 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 Gracias.